Chéquense nomás, cruzando el río, con la dice arriba, el sol está durísimo, pero ya falta menos. Hola que tal amigas y amigos, sean bienvenidos a un nuevo videoblog, esto es el reto Ríos Mayas. Pero antes de trasladarnos al municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, que es donde se lleva a cabo este evento, este reto, ahorita me encuentro entrenando previo al reto y quiero mostrarles unas modificaciones que le hice a la bici antes de que nos vayamos para allá. Bueno pues aquí está la bicicleta, una Scott Spark, muy padre, muy bonita, preciosa diría yo. Si no han visto el review, vayan a verlo aquí en la parte de arriba, se los dejo. Y bueno, una de las modificaciones fue el cambio de llantas. Traíamos unas Maxis Recon Race de 2.4, las cambiamos por esta que son más rodadoras, Victoria Mezcal 2.25. Son más delgadas, más rodadoras, ahí está. A mi parecer se ve muy padre la bici, creo que sí le combina muy chido. Y otra modificación pues fue este pequeño guardabarros, ha estado lloviendo últimamente previo a la competencia. Ahorita como pueden ver no está lloviendo, ya hay bastante sol, pero de todos modos se lo dejamos aquí porque esto nos ayuda a protegernos de las salpicaduras en la cara que son muy molestosas, del polvo, piedritas ahí que puedan brincarte a la cara. Esto te protege y sobre todo protege la horquilla. Y bueno, aquí está este bicicletón muy bonito, muy padre. Si quieren tener una bici como esta, accesorios como estos, les invito a que visiten Solo Rueda en Villahermosa, Tabasco. Si quieren cambiar llantas, bidones, sillín, cadena, cassette, pedales, manillar, lo que quieran. Si quieren cambiar de bicicleta, vayan con ellos. Y si tienen bicicleta ya, llévenla a servicio con ellos, que se las revisen, coticen para que se las pongan a punto para este tipo de competencias. Y bueno, ahora sí, vámonos ya. Vamos a teletransportarnos hasta Emiliano Zapata. ¡Vámonos! Listo, ya estamos aquí en Emiliano Zapata. Buenos días, son las 5 de la mañana y aquí estamos ya. Javier Lord, aquí el equipo Solo Rueda. Y allá van los chicos. Y vamos para allá. Buenos días, son las 5 y media de la mañana y aquí estamos ya. Esta es la meta, el equipo Invictus, listos para la junta. Vamos formándonos. Bueno, aquí vamos ya iniciando la carrera. Vamos, vamos de salir. Salida controlada. Así que va a servir para calentar aproximadamente unos 7 kilómetros de salida controlada. Hay que ir buscando posicionarse. Y pues aquí vamos. Y una salida controlada. Se trata de, va un carro guía adelante, puede ser una moto, un carro. Este caso es un carro, que va a cierta velocidad, unos 20 kilómetros por hora, unos 25. Y pues la idea es que el grupo se vaya dispersando. Los que quieren ir hasta adelante, que van por podium, que vienen a ganar, pues vaya. Van buscando los primeros lugares, para que ahora sí, cuando arranque la competencia, pues ya no tengan que estar esquivando a los ciclistas que van un poco más despacio. Y así cada quien se va posicionando. Y pues de eso se trata en sí, una salida controlada. 7 kilómetros así. Y a partir del kilómetro 7, ahora sí viene lo bueno. Ya cada quien administrarse. Son 100 kilómetros de recorrido. Y pues, este, vamos a darlo. Bueno, pues ya estamos aquí en competencia. Como es asfalto, y mayormente plano, pues aquí vamos tratando de ir sufrando ruedas en algunas partes, portear en algunas partes. Y pues ya, ya salió, ya está amaneciendo, aún sale el sol. Pero pues al rato, nos espera un día muy soleado. Tony, directamente desde acá, dale. Eso. Aguas, aguas, aguas. El topo, el topo, el topo. Bueno, pues aquí ya vamos en la ruta de 100. Tuve una desviación. Porque vamos a ir a la desviación corta, que es de 65 kilómetros, si no mal recuerdo. Y nosotros que vamos a aguantarnos solos, a la desviación. ¡Suscríbete! Subido aquí pues, yo pensé que iba a ser más plano, aquí vamos subiendo, esto es reto Ríos Mayas en Emiliano Zapata, Tabasco, colindando con Palenque y Chiapas, aquí vamos sufriendo pero gozando, ¿verdad compañero? Se sufre, pero se goza, vámonos. Oigan, la regué aquí con la configuración de las cámaras, se supone que esta cámara donde ustedes me están viendo iba a ir acá y esta iba a ir allá. Esta la tengo configurada para que se vea más amplio y esta un poquito más cerrada, pero como empezamos de madrugada y con los apuros me equivoqué de cámara. Para ver si tengo chance de intercambiarlas, pero pues todo depende como vayamos. ¡Sale! ¡Vámonos! Oigan, tiene rato que no, que voy pedaleando solo, no veo a nadie delante de mí. No sé si estoy perdido, veo huellas de bicicleta, pero la verdad es que no veo a nadie. Ahorita veremos qué onda, ahorita les digo. Falsa alarma, sí vamos bien, vamos bien. Digo, sí tiene rato que no veo a nadie, no veo a nadie, pero ya vi unas flechas, así que vamos bien, vamos sobre la marcha. ¡Sale! 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 Kilómetro 50 señores y señores Oficialmente estamos a la mitad en el ombligo de la ruta 50 kilómetros ya llegamos ahora no más falta el regreso eso es un truco que hago mental que pues no sé así me lo planteo yo y es si la ruta son 100 kilómetros yo me trazo la meta de que voy a llegar al 50 esa es mi meta una vez estando en el 50 todo lo demás es simplemente regresar así me lo planteo yo así me mentalizo pues bueno alguno de ustedes le puede servir ahí les dejo ese tío y 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 Kilómetro 70 y cacho, ahí vamos, ahí vamos ya, casi tirando la toalla, alambres, ambas piernas, pero ahí la llevamos, ya mero, ya falta menos, ya, falta menos. Oye, no es que me encanta andar en asfalto, pero vamos en el kilómetro 90 y después de 90 kilómetros, ah su onda, se agradece, ya, ya quiero que se acabe esto, 90 kilómetros son las 10, 20 de la mañana, el sol está durísimo, pero ya falta menos, fuerza de voluntad. Estamos llegando a la meta por fin, y aquí, más de 40, más de 30, unas felicidades, 100 kilómetros, los resultados preliminares que están pegados, aquí en el área de fisioterapia, cerca del área de fisioterapia, en el banner de la fisioterapia, están pegados los resultados preliminares, por lo que quieran acercarse a ver su tiempo. Bueno, después de descansar un ratito ya, de poner un poquito de fuerzas, oigan, hasta vomitar, o sea, vomité, a la onda, hice muchísimo esfuerzo. Me encuentro aquí con Brenda y con Tania, del equipo Solo Rueda, venía con ellas hace rato, las vieron ahí en las imágenes, y qué tal Brenda, qué tal Tania, cómo les fue? Bien, pues, yo sentí demasiada humedad, pero lo bueno fue que arrancamos a las 6 de la mañana, y eso ayudó a ganarle un poquito del sol, pero padrísima la carrera, la verdad, muchos puestos de hidratación, y hubo una parte que pasamos, que había como unas palmeras, o sea, precioso, todo el recorrido estuvo muy, muy, muy grande. No, y ahí estaba la sombrita, y yo me quería quedar ahí. Sí. Tania, cómo te fue? Me fue bien. ¿Qué lugar quedaste? Quedé en tercero. Igual, siento que los puntos de hidratación fueron buenos, como que sí estaban ubicados bien. Eso sí. Tercer lugar, muchas felicidades, Tania, gracias todo. Y, Brenda, cómo te fue? Bien, pues, logré colocarme en primero, ahí sí, ahora sí, ya nos sacamos la espinita de otras carreras, y ahí vamos aferrándonos cada vez más. En primer lugar, muchísimas felicidades, y bueno, pues yo hice el intento, pero quedé en el lugar 14 de mi categoría, no llegué al top 10, pero pues hoy seguimos luchando por este top 10. Muchísimo divertirse. Así es. Bueno, vámonos. Bueno, y ya un poquito descansados de ese gran esfuerzo, esos 100 kilómetros, miren, aquí está la medalla de finisher, de finalista. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este videoblog. Espero que les haya gustado. Si así fue, regálenme un like, comenten, compartanlo, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chao.